está el día nítido está porque no no está digamos haciendo sol demasiado tan nítido y aquí tenemos algo no es un día tan movido tiene el castillo prácticamente para ustedes eso entonces aquí tenemos aquí tenemos el cañón de la torre incendiario la torre se llama así debido al propio cañón el cual posee un diseño sumamente único debido a que éste a diferencia del resto disparaba madera ardiendo en llamas mientras que las demás disparaban las balas de hierro comunes y las balas de barro esto era debido a que las embarcaciones en ese tiempo estaban hechas de madera por tanto era factible unirlas con esto estos cañones tenían un alcance de más de 300 metros por así ponerlo podría alcanzar las cabañas del fondo y un poco más pero esto dependía de la pólvora a menos pólvora menos distancia así que de allá venía el enemigo de que lado de allá no señor este es el lago y es completamente cerrado mientras que aquel que está por ahí de ese lado es el río el cual al ser largo y que corre va desembocando en lo que es el mar caribe llegando a limestone donde ya se mezcla el agua dulce y el agua asolada siendo esa la única entrada y salida al mar muy bien este cañón es el original ya compuse el símbolo de la corona española y un número de serie ahí está pues mientras que esto de aquí es vandalismo y pasen el lugar nos visita chiquimula y aquí también los soldados echaban su coquito ya después de coco ahí están los coquitos son los sombreros a ti no te hubieran agarrado mira acá tiren tiren le dimos el sombrero el sombrero pasó choyando ahí el cañonazo le dimos el sombrero miren qué bonito se mide esa vista así que ya saben pueden venir aquí a río dulce y visitar el castillo de san felipe vamos a seguir llegar a chiquimula con un gran chinchón en la cabeza ¿ustedes conocen cómo se dice golpe en la cabeza en chino? no chinchón ah ya vio chinchón 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 esta puerta no es la original y es que las piezas de madera como mencioné han sido renovadas mientras que estas estrellas tienen formas irregulares y esto se debe a que no son las originales ya que los trabajos para los reyes si o si tenían que ser perfectos los originales son los pasadores las pizagras de hace más de 400 años gran poder ese pasador tiene 400 años sí básicamente ahí era ah y ésta mucho también que va a dar increíble tener todos esos años de esa pizagra ¿cuánto las pulaban en esa pizagra? no como las de ahora que una patada le meten y se juega la puerta con todo y bisagras porque en nuestros tiempos usábamos tranca en la puerta eso también antes se usaba una puerta de puro roble con tranca esta era la iglesia capilla esta es la capilla, muy similar a la iglesia tal como mencioné normalmente podemos observar a los tres santos que vivimos en la cocina y por allí un confesionario ese confesionario funcionaba como uno habitual pero su segunda función es que el capellón lo utilizaba para recabar información sobre ataques a enemigos pueden pasar si gustan solo cuidado con los murciélagos y es que el capellón recababa información de tal modo que cualquier persona que se hacía una enemiga era destruida y rescataban a cualquier pirata sobreviviente lo traían aquí y le trataban una volada sobre el pie de tal forma que no pudiera salir corriendo luego el capellán le hacía una serie de preguntas y dependiendo si este cual no quería colaborar se le hacía un llamado al inquisidor que era una persona con unas tenazas encargado de arrancarle las uñas, los dedos y también los dientes o sea que ese capellán ya era bastante y es que había que temerle más a la iglesia que a los mismos españoles debido a que la iglesia pues eran los dictadores por así ponerlo y el comandante y los soldados pues eran simples ejecutores prisión y dependiendo de su comportamiento posteriormente era llevado a la prisión ahora yo les tengo una pregunta a ustedes pregunta de examen ¿tienen claustrofobia? ¿miedo a pasar por espacios reducidos oscuros? no, 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 no sabría decir y si no, lo descubrimos ahorita no sabría decir porque nunca he estado así pero ahorita vamos a descubrir si tenemos fobia claustrofobia pero no hay animales solo murciélago y si sienten algo en el pie si sienten algo en el pie son solo los piratas aquí venimos a explorar aquí venimos a explorar no, 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 el que tenga miedo a la lancha a la lancha ¿de verdad? ya venimos a la lancha muy buenos y ahí abajo ¿qué hay dijo? si sienten algo en el pie son solo los piratas son los piratas uy pero no miro ¿qué es pirata? alumbró con el teléfono tuyo por gusto iba al teléfono porque no me va a salir el video no, porque si alumbró no miro hazlo usted primero usted va a servir el sacrificio ay o aquí donde 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 los sacrificaba o donde los ponían en prisión ahora voy pueden pasar pueden sentarse si gustan gracias veremos a donde más ven aquí no 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 creen y vienen asustados oh oh pueden sentarse si gustan por favor sienten aquí sienten aquí sienten aquí ven venga ay no déjate ven ven no quiere venir ¿ya puede pasar o no? ¿ah? ¿puede pasar? no, no va a entrar da, entonces de los votos la explicación aquí nos encontramos dentro de lo que antiguamente era una recámara de tortura y es como se habrán percatado hay bastante eco por tanto cuando había un pirata en el confesionario un soldado se encargaba de traer este mismo sitio a otro prisionero quien nuevamente era torturado y gracias al eco los gritos se escuchaban desde aquí hasta el confesionario así que el prisionero los escuchara y sintiera miedo de terminar de la misma forma otra función es que era un aviso para los semilibres debido a que justo al lado tenemos la prisión donde ellos eran encarcelados y estos gritos servían como advertencia que te hacen escapar porque terminarían de la misma forma mientras que aquí podemos ver un dedo humano el cual es el mío el cual es el mío mirando a ver si era el tío que estaba no, a veces se movía pero no se mueve no mueve el tío ¿y qué me vas por aquí? ay no yo vio la que hacía para hacer un cariño surpiente al mamá ay mi amor la señora que no es aquí si no puedo irla a traer por ese mismo sitio doña Lendina y se regresa ay no ay vengase uuuh ay ay no nos cierran si, ven aquí y aquí nos encontramos dentro de la prisión como mencioné anteriormente esta habitación se inundaba ello antes de que fuera salida pero como vemos ahora el agua aún sube por este agujero que está aquí quizás no tanto como antes pero si lo suficiente para que la gente no pase por aquí y es que la gente aquí la pasaba realmente mal debido a que las pobres condiciones en las que estaban ni siquiera tenían el derecho de ir al baño debido a que estaban matados tanto de manos como de pies o así que aquí estaban a poder ser muy pesadas por tantas ciencias de civilidades en este sitio y como el sitio es bastante húmedo esto proliferaba a las bacterias creando plagas que mataban a los mismos prisioneros y si eso no era suficiente cuando el agua subía se ahogaban en el agua y sus propias heces que acaso que crueldad esta habitación usualmente se encontraba completamente oscura y es que la puerta que vemos allá al fondo no existía sino que la habitación estaba completamente oscura y esto tenía una función cuando los prisioneros estaban aquí se les dejaba hasta un tiempo y si ya estaban ciegos posteriormente eran llevados por el túnel que vemos allá al fuerte de defensa y si ya estaban completamente ciegos eran simplemente sacrificados no, si esto era sanguinario sanguinario de veras sí pueden pasar por aquí si tienen problemas en las escaleras altas siempre las puede llevar por otro sitio vamos a ver pasamos se queda la cabeza bueno, no dejo ahí la cabeza y esto es para mostrar algo no? es un patrón pero si pueden subir no, ni la ardina si pueden subir si cuidado ahí con el filo del lombo no cuidado con el filo del lombo Caballo El fiel del ojo Cuidado con el fiel del ojo Y usted, ¿qué les pasó? Y ahora también No vayan a ver para arriba Y yo no cargo calzón Los vestidos de las piratas Usualmente no los tenían Ay, no Cuidado, cuidado Y aquí también hay que subir Pueden salir si gustan Porque también Ahí había otra salida Cuidado, cuidado Se viene por el lado equivocado Ajá, cuidado Gracias Torre de ella Vamos a ver ¿Cómo subiste esta arena? Subimos, bueno Vamos a Este es el puerto de defensa Lugar donde colgaba la cadena Hasta el otro lado del río Y es que el castillo Se construyó de manera estratégica Justo delante de la parte más estrecha Y menos profunda Esta extensión de agua Por tanto Las embarcaciones llegaban de allá Y si querían llegar Antiguo Guatemala Si o si debían de pasar Por esta zona Y enfrentarse A siete cañones Los cinco que tenemos Aquí en la planta baja Y los dos restantes Que se encuentran En cada atalaya Todas estas torres Son accesibles Por si desean pasar O sea que Para pasar de aquel lado Tenían que esquivar Estos cañonazos Y la cadena Y la cadena Ah bien la cadena Hasta allá o que Si La que vimos La que vimos Estaba desde aquí La levantaban Para que no pasara Estaba bien tensa Ah Era bastante difícil Ahorita vamos a subir A la torre Llevan las escaleras El pie de abajo del túnel Llevan a esta pequeña torre Mientras que esta es de madera Llevan a esta más alta Let's go Vámonos Oh yes Excuse me I don't know What you said You guys follow me Ay si Ahí vamos Detrás de usted Ay no Que gozo Que gozo Aquí está una Miren que vista Y aquí podemos Aquí se ponía Zocalo Mira ya viene Le decía Se te pasó Zocalo Vos le decía Al otro Allá Socalo Con la onda Para los que no Saben que es onda Es una resortera Que le dicen Muchos Llevan Esta es Esta es una torre de vigilancia Debido a que es sumamente alta Y tiene vista en cuatro direcciones Al monumento Al lago de Izabal Al mismo fuerte de defensa Y la unión del lago Coguerrío Al igual que Río Dulce Lugar donde llegaban las embarcaciones Ah si Y es que este tipo de torres Tenía comunicación Con la torre central La cual era la torre del comandante Prácticamente era una red de chismosos Si pues Por ejemplo Cuando repuntaba allá Ya viene Ya viene Prepárense Prepárense Y además de ello Hay otra torre Que se encuentra En el castillo Ah si Pues ahí está la otra La que está justo Encima de aquella montaña No sé si logran verla La que tiene forma de hacha Ah o sea Que allá hay otra Allá enfrente Si La que está justo Encima de la montaña La que se viera Aquella torre A la par de aquella torre O no No Allá ve Deséñame Aquí se ve como Un edificio Se ve como si Estuviera dos ventanas Hasta allá al fondo Repto Ahí ves Si Aquí está sobre A la otra Se busca una foto Yo miro Como unas torres allá No A la par Hasta allá De la dirección De las torres Oh si Allá está Y sin lentes Vamos a ver Con lentes La miro más grande A ver Por allá Aquí Es aquí Es aquí Ah Sí Entonces Aquí Es aquí Ahí Esa torre Tenía comunicación Con la torre El comandante Y era por medio De señales de humo La cual Tenía la única Función De dar aviso Cuando una embarcación Enemiga Se acercaba Solamente Que se le iba En internet No era nada Cantible Las señales de humo Allá Era un caballo Recostado Se le iba A la internet Y había Había Ya había Pero en ese entonces Era PCS digital Era con cel Era con cel Con un pedazo De aquel Con que se prende juego ¿Cómo se llama? O con ocote ¿Usted No escuchó El PCS digital? No No ¿Puedes recordar? PCS digital ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 17 Las compañías Que ahora son Yo como estaba Bien chiquita ¿Verdad? La quinceañera La quinceañera Pero lo fui Yo también lo fui Cuando empezaban A salir Los pica piedras Cabal Cabal Algo que como La edad del castillo Por ahí Vaya Entonces Por aquí Seguimos con Por aquí Tiraban al Filolais Que avisara Por así Oh, oh Allá ve Pero Pero Aquí están Están los cañones Pero La pólvora La echaban aquí ¿O qué? Aquí La empujaban Digamos La empujaban aquí Exactamente El funcionamiento De los cañones Era el siguiente Primeramente Ingresaba un trapo Con pólvora Por esa parte Luego el proyectil Luego estos Eran empujados Con una vara Hasta el fondo Donde Traería una chispa Por un agujero Que estaba aquí antes Y esto provocaba La explosión Haciendo que el proyectil Saliera disparado El trapo Era para hacer Que la pólvora Liberase suficiente gas Para provocar la explosión El motivo Por el cual Los cañones Están sellados Es que los españoles Luego de abandonar El castillo Decidieron Que lo mejor Sería Inutilizar Cada cañón De tal forma Que nadie Después de ellos Lo pudiera usar Prácticamente egoísmo Ajá Y digamos que Ese cañón Alcanzaba allá A donde pasaban Los piratas Sí pero no era Tan necesaria La distancia aquí Ya que como mencioné Es la parte más estrecha No hay tanta distancia No hay tanta distancia Ajá Y es por ello mismo Que los cañones Tienen una Diferente Son de diferente tamaño Además El tamaño De las balas Permitía que pues El impacto Fue más duro No era tan necesaria La distancia Por ejemplo Los piratas Que venían Que traían De armamento Cañones también Cañones también Más adelante Vamos a ver Dos Ah ok Venía la curiosidad Y pues aquí Vemos A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Los otros Están En cada La otra Y la otra Que está allá Son siete Muy bien En total Son 17 cañones De hierro Y dos De bronce Y aquí Estaba el otro Disparando para allá Cuidado Le pegaste Aquí a casa Le decía Al otro Hay algunos Como este Que todavía Están conservados Incluso Todavía Se puede Estar De simbolo Mientras que Hay otros Como aquel Que pues Ya está Erosionado Completamente Sí Pero ya ¿Cuántos años? Más de Cuatrocientos Ya no Bueno Continuamos Con los Videitos Así que Regresamos La llena del lina Ya se casó So